Ese tema para la gente hermosa que nos acompaña es de Pachuca, la bella y noza. Buenas noches, vamos a bailar, se llama. Cumbia, cumbia del Atlántico. Ya llegó la cumbia del Atlántico, vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Aguzad por Costa Grande! ¡Oye! ¡Oye! Vamos calentando motores. ¡Oye! Cumbia del Atlántico. Atlántico. Para el chino. Toda la gente, el sonido gitano ya llegó. Para todo el ensayo. Atlántico. Hoy tenemos las cámaras ya de los grandes amigos de Estrategia Creativa. ¡Bailaremos, chachachá! ¡Bailaremos, chachachá! ¡Qué bonitas sudaderas, muchachos! ¡Bailaremos, chachachá! Vamos a mandárselos para Elisa, Jacqueline, ya los acompañan, toda la gente de Machuilla, vamos a bailar, vamos a bailar. Y esto es para Producciones Ortega, y esto es para Fernando Galloso, que va llegando del sur de Carolina. Buenas noches, ya llegó la gente de Estados Unidos, para el amigo Fernando Galloso, desde el sur de las Carolinas, vamos a bailar. Se llama Cumbia del Atlántico, Cumbia del Atlántico. Para saludar a la gente de Santa María Quipa. Vamos a mandar saludos para toda la gente que viene llegando, Machuca de la Bellinosa, toda la gente de Chavarría. Para el amigo Silver, la gente de Chavarría. Dice para los hijos del padrino Chá. Ándale. Ese manucha tiene muchos aijados. Se ha. Uchuchuy. Se va. Se va. Carambao. Carambao.